Para realizar el patrón de este hermoso conjunto para niños vamos a ubicar un pliego de papel como el que estás observando y trazamos una línea vertical y una línea horizontal acá en la parte superior dejando margen aproximadamente de 6 centímetros. Luego de trazar las dos líneas colocamos un punto acá en la parte superior y de este punto de inicio vamos a colocar 10 centímetros hacia adentro hasta la flechita 10 centímetros, colocamos un punto luego bajamos un centímetro para colocar otro punto y a la mitad de estos dos puntos vamos a colocar otro punto para trazar líneas uniendo los puntos. Así de esta manera obtenemos un declive. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar 1.5 centímetros colocamos un punto y lo unimos con línea curva así. De esta manera obtenemos escote de cuello trasero y declive de hombro. De primer punto hacia abajo vamos a colocar 5 centímetros colocamos un punto y lo unimos con línea curva así. Para obtener de esta manera escote delantero. De este punto hacia la parte de afuera vamos a colocar otro punto con 1 centímetro de distancia y unimos los puntos siguiendo la línea de la curva. De primer punto hacia abajo vamos a colocar 31 centímetros colocamos un punto y hacia la parte de afuera vamos a colocar otro punto con 1 centímetro de distancia al igual que lo hicimos arriba y vamos a unir los puntos así. Esta parte será la parte delantera. De este punto hacia la parte de afuera vamos a colocar otro aumento siguiendo este mismo modelo, esta misma curva para luego doblar para que nos queden igualitas. Colocamos unos puntitos por donde vamos a cortar la teta. Para la parte trasera vamos a bajar de este punto otro punto de este punto vamos a bajar 1 centímetro del descote delantero 1 para colocar una línea recta y de este punto hacia afuera 3 centímetros 3 para utilizarlo para la parte trasera con este aumento que tenemos acá de 3 centímetros con doblez. Lo tenemos previamente portado esta es la camisa, va a tener unas mangas acá tenemos las mangas para realizar el patrón de la manga igualmente vamos a aplicar un pliego de papel y trazamos una línea vertical y una línea horizontal colocando un punto en la parte superior. De este punto de inicio vamos a colocar hacia la parte de adentro vamos a colocar vamos a ver, de este punto 11.5 centímetros 11.5 centímetros colocando un punto y de este punto vamos a bajar 8 centímetros colocamos un punto y unimos los puntos con líneas rectas del primer punto hacia abajo vamos a colocar 10 centímetros para colocar un punto y de este punto un espacio de 4 centímetros colocamos un punto y lo unimos con línea curva así, de esta manera tenemos la sisa de la manga este punto lo unimos con línea recta con el punto que tenemos acá de esta manera se puede visualizar la manga esta línea será el doblez de la teta vamos a cortar 2 por supuesto vamos ahora a trazar ahora vamos a realizar el patrón del cuello es muy fácil solo tienes que trazar una línea horizontal aprovechando esta línea vertical para colocar un punto acá de este punto hacia adentro vamos a colocar otro punto con 15 centímetros de distancia bajamos un centímetro colocamos otro puntito y lo unimos con el primer punto de este punto que bajamos acá vamos a bajar 5 centímetros colocamos nuevamente un punto y unimos los puntos con líneas rectas volvemos con el primer punto para bajar 6 centímetros colocamos un punto de este punto hacia adentro 2 centímetros colocamos un punto y lo unimos con línea recta así este punto lo unimos con el que tenemos acá con 13 centímetros de distancia colocamos un centímetro para la costura por todo el contorno este es el cuello este es el doblez de la tela y es la mitad para realizar el pie del cuello también vamos a aprovechar esta línea trazando una línea horizontal colocando un puntito acá en la parte del cruce para colocar hacia adentro 2 centímetros colocamos un punto de este punto vamos a bajar 3 centímetros colocamos un punto y lo unimos con línea curva así de este punto hacia la parte inferior vamos a bajar 3 centímetros colocamos un punto unimos los puntos y unimos el punto que tenemos acá así esta línea será el doblez de la tela colocamos un centímetro para la costura por todo el contorno este será el pie del cuello lo tenemos previamente cortado fíjate también vamos a realizar un show y vamos a aprovechar esta línea horizontal para trazar una línea vertical y colocar las medidas de la cuarta parte del show del primer punto que tenemos acá en la parte superior vamos a colocar 2 centímetros colocamos un punto de este punto que acabamos de colocar hacia adentro 15 centímetros colocamos un punto volvemos con el primer punto para bajar 19 centímetros colocamos un punto y lo unimos con línea curva así de este punto hacia la parte de afuera colocaremos otro punto con 3 centímetros de distancia y unimos los puntos siguiendo la línea curva de este punto vamos a bajar 7 centímetros colocamos un punto hacia adentro colocamos un centímetro colocamos un puntito y unimos con líneas rectas de este punto hacia la parte de afuera colocaremos 2 centímetros colocamos un punto y unimos los puntos con líneas rectas este punto lo unimos con el que tenemos acá de esta manera se puede visualizar un aumento para la parte trasera este más corto para la parte delantera de este punto hacia adentro colocaremos 15.5 centímetros unimos los puntos y unimos esta parte para la línea del lateral de esta manera podemos visualizar la parte trasera un poco más larga y la parte más corta para la parte delantera para el short lo tenemos previamente cortado acá vamos a mostrarte la camisita acá tenemos el canesú este aumento que está acá estos puntitos son para el canesú mientras que el que está acá arriba es para la otra parte acá la tenemos también cortada igualita eso es con aumento todo el que quiera de la parte baja eso es tenemos el canesú con la parte trasera un poco más larga para realizarle un tachocito en la parte trasera la parte delantera la tenemos también acá cortada igualita con el aumento con la misma figurita para que al doblar nos queden igualitas esta línea nos indica que es donde vamos a doblar para cortar los botoncitos también tenemos las mangas y el cuello acá tenemos el patrón de las mangas la tenemos ya cortadita igualito este es el doblez de la tela está dobladita fíjate este es el doblez y tenemos el pie del cuello también este es el doblez vamos a colocarle en la parte de adentro otro estampado para que se vea más bonita nuestra camisita ahora sí manos a la obra vamos a comenzar al patrón nuestra camisita también vamos a armar nuestro short vamos a mostrarte que también tenemos nuestro short con nuestra guía que tú también puedes realizar el patrón y también cortar la tela igualita tenemos la parte más pequeña más corta para la parte delantera y la parte con aumento para la parte trasera eso es fíjate está cortado igualito estas medidas que tenemos acá corresponden a cuatro y seis meses tú también puedes realizar este bello conjunto para niños y de esta manera aumentar tus ingresos sigue nuestro paso a paso con los patrones también con la costura vamos a armar nuestra camisita luego armaremos nuestro short y lo hacemos así vamos a colocar el short retiramos el patrón el cual te puedes visualizar bien para que te quede igual eso es acá tenemos la parte delantera y tenemos la parte trasera también acá está vamos a unir la parte trasera que será esta el canesú vamos a hacerlo con una sola tapita para que sea más sencillito de hacer así vamos a unir por hombros pasamos costura en ambos hombros también un overlock realizamos la costura de los hombros también realizamos un overlock ahora vamos a colocar la parte trasera acá por acá la tenemos para realizar la costura vamos a doblar esta parte eso es también vamos a doblar esta y vamos a buscar medida así nos queda este espacio vamos a marcar hacer una marca de un centímetro eso es ahora por esa marquita vamos a realizar una costura colocamos la costura en la marca que realizamos colocándola así derechita hacemos la marca y realizamos la costura eso es podemos ir plancheando para ir reafirmando la costura ahora sí la vamos a colocar así derechita eso es ahora vamos a colocar la parte del canecito así realizamos la costura y overlock la costura la costura ¡Gracias! 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 Retiramos el alfiler, nos queda así. Aquí de adentro, realizamos la costura y overlock. Doblamos así y realizaremos entonces un pespunte por acá, por esta orilla. Realizaremos un pescunte en esta parte del canesú Ahora vamos a colocar las mangas Vamos a colocar las mangas, por acá tenemos las mangas Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón Vamos a colocar las mangas Por acá tenemos la otra La vamos a colocar así Buscamos la parte principal y buscamos la punta Y vamos a ir colocando la costura hasta llegar al otro extremo Realizaremos la costura Colocamos la costura de las mangas Colocamos las mangas así y realizamos un overlock por el oriente Ya tenemos las mangas Ahora vamos con la parte delantera En esta parte, la parte derecha Vamos a realizar la costura doblando dos centímetros Vamos a doblar los centímetros Luego vamos a doblar medio centímetro Hacia adentro Pueden bastear con hilo y aguja Y luego pasar la máquina Realizaremos la costura Luego la costura de este otro lado Fijando el doble que vamos a hacer para colocar los botones O los ojales de este lado Y los botones de este otro lado izquierdo Este lo doblamos hacia adentro Doblando medio centímetro Y realizando la costura Ajá... Ch泥ga... Chimf... Chimf... Un café. 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 En vez de realizar la costura, volteamos, realizamos el pespunte y la colocamos así derechita. Realizamos la costura, dejando un centímetro sin costura. Acá también dejamos un centímetro sin costura. Un café. Un café. Un café. Realizamos la costura. Dejamos la costura, dejando un centímetro sin costura, dejando un centímetro sin costura. Vamos a hacer un centímetro sin costura sin costura, vamos a hacer un centímetro sin costura. Y vamos a hacer un centímetro sin costura sin costura sin costura sin costura sin costura sin costura. Y vamos a hacer un centímetro sin costura sin costura sin costura sin costura sin costura sin costura sin costura. Y vamos a hacer un centímetro sin costura sin costura sin costura. Y realizamos una costura sin 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 costura. Ahora esta otra parte, la que está en la parte de adentro, la parte interna, vamos a doblarle un centímetro. Buscamos que nos quede derechito aquí. Doblamos justo por encima de la otra costura. Podemos ir planchando y basteando con hilo y aguja para fijarlo que nos quede derechito y luego pasar la costura a margen. vamos a realizar esa costura colocamos la costura doblando el centímetro que nos quedaba lo colocamos así y realizamos la costura por la parte de arriba cambiamos el hilo, hilo de este color y el otro del otro color eso es, nos queda así el cuello nos queda muy bonito ahora vamos a realizar la costura de los laterales y la colocamos así la colocamos así y colocamos la costura debajo de la sisa y realizamos la costura con overlock también de este otro lado realizamos la costura de los laterales y realizamos también un overlock por el orillo aprovechamos y realizamos el overlock en los orillos de las mangas como ruedo también en la parte inferior ahora vamos a doblar un centímetro así podemos ir planchando y realizamos la costura de ruedo tanto en la parte de ruedo como en la parte de las mangas un centímetro luego de realizar esa costura vamos a colocar un bolsillo vamos a realizar un bolsillo en esta parte derecha eso es, para el bolsillo acá tenemos acá tenemos un trocito de tela igual que en el cuello el mismo estampado este tiene medida 10 centímetros de largo y de ancho 9 doblamos un centímetro y medio uno por un ladito así planchamos y lo vamos a colocar acá así nos guiamos por la parte de la sisa para colocar el bolsillo con una costura recta así y ¡Gracias! Colocamos el bolsillo Antes de colocar el bolsillo le hicimos el ruedo al bolsillo Luego doblamos, planchamos Hicimos este modelito Le vamos a colocar así de manera cuadrada Pero también podemos doblar Y colocar esta figurita así Colocamos su bolsillito Ahora vamos a realizar en esta misma parte Donde está el bolsillo Los ojales Estos ojales los vamos a colocar de manera Horizontal el primero Luego los siguientes verticales Vamos a colocar 5 ojales En esta parte derecha En esta parte vamos a colocar los botoncitos Vamos a colocar los botoncitos Son 5 Vamos a colocar uno acá Cada 5 centímetros de distancia Cada 5 vamos a colocar estos botoncitos Vamos a realizar esa construcción Un poquito más te de nuevo Gracias por ver el video 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 Vamos a doblarlo varias veces Gracias por ver el video 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 Vamos a colocarlo así Vamos a colocarlo así derechito Luego vamos con la cinta a marcar 7 centímetros Vamos a colocar 7 centímetros Y hacemos una marca Vamos a hacer un pequeño corte Donde lo vamos a colocar así Eso es 7 centímetros Acá en la esquinita Hacia abajo Vamos a colocar 10 centímetros Y es también Vamos a hacer una marquita Eso Luego de tener esa marca Vamos a realizar una costura Así curva Por acá Vamos a hacer esa costura Colocamos Colocamos Los bolsillos Así Vamos a retirar ahora El exceso de hilo Eso es Y vamos a retirar El alfiler Ahora vamos a cortar Eso es Después de la costura Dejamos un centímetro Para cortar Listo Ahora vamos a realizarle Un cortecito Sin llegar al hilo Para que este doble mejor Eso es Ahora doblamos Hacia dentro Eso es Hacia dentro Vamos a cortar Vamos buscando Los bolsillos Que no queden Derechitos También De este lado Ahora vamos a realizar Una costura De pespunte Por este lado Así Y en la parte interior La parte de adentro Hacemos así Y realizamos Una costura Por acá Fíjate Entonces vamos a realizar También de este lado La costura De pespunte De bolsillo Y una costura Interna Albo sitio En la parte de adentro 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 Realizamos El pespunte Al bolsillo Luego Realizamos La costura En la parte interior Del bolsillo Ahora vamos a voltear El bolsillo Así Nos queda así Vamos a realizar Una costura Por acá Y acá En la parte superior Ya tenemos El bolsillo Fíjate Nos queda Realizamos Realizamos La costura Por acá Y por acá En la parte superior También de este lado Tenemos ya La costura De los laterales De los laterales Del bolsillo Y en la parte superior Nos queda Muy bonito La parte delantera Vamos ahora Con la parte trasera Vamos a colocar Esto por acá Y vamos con la parte trasera Acá en la parte En esta parte Vamos a colocar Unos detalles Simulando unos bolsillos Para ello Tenemos unos rectángulos Dos de tela Y estos Tienen una medida De 6 6 x 11 x 10.5 Por 10.5 A esto Le vamos A colocar La parte principal Hacia adentro Realizando costura Por los lados Acá lo tenemos Ya Tenemos El otro Ya listo Eso es La colocamos así Vamos a sacarle Las puntitas Con la tira Eso es Después de tenerla así Le vamos a realizar La costura Por acá Así Junto al centro Y realizamos La costura Para fijarlo Luego vamos A levantar Y realizar Las costuras Por los lados También de este lado Colocamos Los rectángulos Acá En la parte Trasera Simulando Un bolsillo La colocamos Hacia abajo Con la costura Luego subimos Y realizamos Los puntitas Para que no quede De esta manera Ahora vamos A realizar La costura Por los laterales Así Colocamos La parte Principal De cara Hacia adentro Y realizamos La costura De los laterales También Acá En la parte Inferior Realizando También Un overlock En el orillo 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 Del ruedo Ahora vamos A colocar Acá En esta parte En la parte Superior De la cintura Una banda Acá la tenemos Esta tiene Medida De las medidas El ancho Nueve centímetros De ancho Nueve Y la vamos a colocar Así Vamos a buscar Este mismo ancho El contorno De la cintura De la cintura Así Vamos a rotear Al lado Principal Eso es Vamos a buscar Este mismo ancho Un punto más Dejando un centímetro Para costurar Este mismo ancho Dejando un centímetro De costura Y cortamos El sobrante Ahora vamos A realizar La costura En esta banda Así Colocamos La parte principal Hacia adentro Y realizamos La costura En el centímetro Que dejamos Tenemos ya La costura Por acá Nos queda Igualita Ahora la vamos A doblar Vamos a doblarla Vamos a abrir Esta costura Y doblamos Abrimos esta costura Para que no nos quede Amontonado Acá Y doblamos Y doblamos Por allí Sin pisar Por allí Sin pisar la elástica Tenemos ya la costura De la elástica La convertimos en un aro Y la vamos a introducir así Vamos a ir realizando Vamos a ir realizando la costura La costura La única costura Que tiene Y la vamos a colocar así En la parte trasera Costura Acá en la parte trasera Y vamos a realizar La costura Sin pisar la elástica Por todo el contorno Y vamos a realizar la costura 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 colocamos la banda con la elástica acá en la cintura, nos queda así realizamos también un overlock luego de realizar la costura volteamos doblamos esta costura hacia adentro y realizamos un pespunte por todo el contorno de la cintura también realizamos un ruedo doblando un centímetro hacia arriba también realizamos el ruedo doblando un centímetro en ambos ruedos nos queda de esta manera, parte delantera y parte trasera nos queda muy bonito ahora sí vamos a buscar la camiseta que realizamos en primer lugar acá la tenemos, es un conjunto muy bonito para una fiesta temática tú también lo puedes hacer cambiando los estampados, los colores ahora vamos con el paso más importante los patrones de este hermoso conjunto para niños de 4 a 6 meses